Margarita María de Alacoque, la primera vez que vi a la hermana Francisca, dice Santa Margarita, después de su muerte me pidió misas y varias otras cosas. Le ofrecí seis meses cuanto hiciera y padeciera y no me han faltado sufrimientos. Me dijo, hay tres cosas que me hacen sufrir más que todo lo demás. La primera es el voto de la obediencia que he observado mal, pues no obedecía más que en aquello de lo que me agradaba. La segunda, el voto de pobreza, pues no quería que nada me faltara proporcionando varios alivios de mi cuerpo. Qué odiosas son a los ojos de Dios las religiosas que quieren tener más de lo que es verdaderamente necesario y no son completamente pobres. Y la tercera es la falta de caridad y de haber sido causa de desunión y haberla tenido con las otras. Esto fue una carta hecha a la madre Sumayse el 20 de abril de 1685. La desobediencia. Nosotros tenemos que fijarnos a ciencia cierta de que todos los días encuentran la gente más ocasión de desobedecer, pero porque se llevan de voces de personas que están muy influenciadas por el diablo. El primer desobediente fue Satanás porque no quiso obedecer a las reglas de Dios porque no quiso que Jesucristo fuera reconocido como hijo de Dios y tampoco quiso que la Virgen fuera coronada como reina. Hoy en día existen desobedientes en toda posición, en todos los ámbitos y dentro de la misma iglesia católica existen personas que creen en algunas cosas y en otras no. Esto también tiene que ver con la obediencia, que no todo lo debo juzgar y no todo lo debo cuestionar. Es que la obediencia es un don que se le da a los humildes. La segunda, el voto de pobreza. Muchas almas sufren en lo más profundo del purgatorio porque si bien es cierto quisieron hacer la voluntad de Dios, fueron muy aferrados al dinero. Recordando en el Evangelio la historia del joven rico que Jesús le dijo, sí, está bien, tú has cumplido con todo lo de la ley, pero te falta despojarte de tu riqueza. Tienes que darle la riqueza material a los pobres. Y como podemos observar en el ámbito religioso, se da lo mismo. El voto de pobreza es un voto en el cual yo entiendo que solo necesito a Dios y que todo lo demás, como dice en el Evangelio de Mateo, que vendrá a mi vida, será por añadidura, porque Dios no permite que sus hijos mendiguen pan. Y en cuanto a la falta de caridad y a la causa de desunión, yo quiero que en el día de hoy tomemos el compromiso de tener esa costumbre de consolar en vez de ser consolado. Como dice San Francisco, que busque yo ser consolado y no consolar, porque esto también tiene repercusión en nuestra vida espiritual. Entonces nosotros nos hemos buscado la manera de justificar nuestra desconsideración y nuestra indiferencia y no nos acordamos que nosotros hemos creado por el amor. Entonces es de mucha importancia entender que yo estoy llamado a ser simple y llanamente la voluntad de Dios. Como dice San Francisco de Asís, Oh Señor, hazme instrumento de tu paz, donde hay odio que yo lleve amor. Recordando esta religiosa que estaba en el purgatorio, que se le aparece a Santa Margarita y le dice que también tiene que pagar en el purgatorio su desunión y esto tiene que ver que esas desuniones causaron rencores y odios. Nosotros tenemos que llevar amor. Dice San Francisco, donde hay ofensa que yo lleve perdón, en vez de yo agrandar los problemas y los conflictos que busque yo en la paz del Espíritu Santo, buscar concordia en vez de discordia. De igual manera, donde hay duda que lleve yo fe, yo debo pedir el don de la fe, debo pedir el don de la confianza en Jesús. Estos son dones que nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo para que en el día de hoy nos haga personas realmente obedientes, caritativas, pero plenamente conscientes de nuestra acción como cristiana. Donde hay error que lleve yo la verdad, dice San Francisco de Asís. ¿Cuántas desinformaciones hay en estos días en los medios de comunicación? ¿Cuántas personas haciendo daño? ¿Cuántas personas que quieren destruir? Nosotros tenemos que ser portavoces de la verdad. Donde hay desesperación, que lleve yo esperanza. Que mi voz sea una voz de aliento para el hermano, no de desaliento. Porque nosotros estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, y Jesús nos da la certidumbre de que tenemos en él la vida eterna. Donde hay tristeza, que lleve yo alegría. Porque ya estamos viviendo en un mundo donde hay una falsa alegría, donde hay una vana felicidad, donde creemos que la felicidad se encuentra en el tener, y en el que me aplaudan, y en el conseguir, y en el poder. No mis hermanos, la felicidad y la verdadera alegría está simple y llanamente el cumplir con la voluntad del Señor. Donde están las tinieblas que lleve yo la luz. Pero para llevar la luz, déjenme decirles que yo tengo que tener conocimiento de la palabra del Señor. Que yo debo tener dominio de la palabra de Dios para que la luz de Cristo pueda ser luz en otras personas. Porque también está la vertiente de que hay muchas personas que como son portadores de luz, quieren venir a engañarnos, quieren venir a oscurecernos o a opacarnos con frases como que los cristianos son hipócritas, como que los cristianos son unos asesinos, que son unos violadores, que son unos pederastas. A mí misma me ofenden bastante en los comentarios, pero yo llevo todo esto a la luz de Cristo. Porque en mi corazón no debe reinar tinieblas. En mi corazón debe reinar el poder del Espíritu Santo. Oh maestro, haz que yo busque tanto, que yo no busque ser consolado, que yo busque consolar. Mis hermanos, ¿se ha perdido? La costumbre de escuchar. Queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar al otro. Estamos más atentos a responder que a poder sentarnos un momento y escuchar lo que piensa el otro. Que no busque yo ser comprendido, sino comprender. Y en esto se basa simple y llanamente en el amor. Es que para yo comprender a la otra persona es simplemente escucharla sin juzgar y decirle, sí, yo te comprendo, pero Jesús puede cambiar tu situación. Tú no tienes por qué quedarte ahí. Que no busque yo ser amado, sino amar. Porque dando es como se recibe. Perdonando que es perdonado y muriendo que se resucita a la vida eterna. Si nos acostumbramos a recitar esta oración diariamente de San Francisco de Asís, yo creo que podemos tener buenos frutos, porque esto nos ayuda a comprender que no vinimos a este mundo para que nos den reconocimientos, para que nos alaben, para que nos alaben, vinimos a este mundo simple y llanamente a ser la voluntad de Dios. Para esto tenemos que aprender lo que es la verdadera humildad. Porque imagínense ustedes, esta religiosa que se le parece Santa Margarita María de Alacoque, por misericordia y voluntad del Señor, para que entienda cuáles son las causas por las cuales nosotros pudiéramos sufrir largo tiempo en el purgatorio. Entonces, yo debo comprender que necesito sacar de mi vida la avaricia que está en contra de la pobreza, la desobediencia que es otra de las causas que tanto ha separado la iglesia y de igual manera debo aceptar en mi vida la caridad y olvidarme de la indiferencia y del ser y del querer ser reconocido. Porque si hay algo que el Señor observa en nosotros, son nuestras intenciones. Cuando yo me le acerco a alguien, cuando yo voy a algún sitio, cuando yo voy a cometer alguna acción en favor de Dios, si yo lo voy a hacer por amor al reino del Señor o yo lo voy a hacer para que me alaben. Entonces, vamos a buscar la manera en este día de interpretar que yo necesito pedir en mi vida al Espíritu Santo obediencia, pobreza de espíritu especialmente, porque la pobreza de espíritu tiene que ver que se vaya de mi vida la prepotencia, el orgullo y la arrogancia y que me dé el Espíritu Santo el don de la caridad. Pero más que caridad, misericordia con los que sufren. Y aquí está la misericordia de yo pedir en mi vida todos los días por las almas del purgatorio que sufren y hasta que yo no busque la manera de ofrecer en mi vida misas, oraciones y sacrificios por ellas, entonces vas a seguir en este tormento. ¡Gracias!